Javier Olivares vuelve a Televisión Española con una serie La reina Victoria Eugenia, esposa de Alfonso XIII. Javier Olivares y Televisión Española tienen una nueva serie entre manos. El creador de Isabel y co-creador. Junto a su hermano Pablo, de El Ministerio del Tiempo seguirá explorando la historia de España con una ficción sobre Victoria Eugenia. La mujer de Alfonso XIII y abuela de Juan Carlos I. Según avanza el confidencial digital, Olivares y la productora La Cometa Televisión, La Princesa Paca. Asesinato en la universidad, ya trabajan en esta apuesta para la cadena pública. Que por ahora tiene el título provisional de Ena, la mujer que desafió a su destino. Ena fue el cuarto nombre de la monarca Victoria Eugenia Juliana, que también llegó a ser conocida como la reina inglesa o la reina desdichada, como señala el citado medio. Porque aunque Victoria Eugenia pasó de ocupar la segunda línea en la casa real británica, era nieta de la reina Victoria a ser reina de España tras su matrimonio con Alfonso XIII. Su vida estuvo marcada por la desdicha. Entre otros motivos, por el atentado que sufrió en su propia boda. Pero también la hemofilia que sufrieron todos sus hijos varones salvo Juan, padre de Juan Carlos I. Sin olvidar las infidelidades de Alfonso XIII, a nivel puramente monárquico, la proclamación de la I. República. Estos y otros acontecimientos, como el bautizo de Juan Carlos y el Roma, en 1938. Serán recordados en esta serie de seis episodios que pretende poner en valor a una mujer que fue una adelantada a su tiempo y una referente para las mujeres de su época. Entre otras cosas, por querer amamantar a sus hijos, algo impropio para una reina de la época. De hecho, la producción de ENA, la mujer que desafió a su destino enmarca en el objetivo de Televisión Española de reivindicar el papel de las grandes mujeres del siglo XX, apuntan desde ECD. Con este proyecto, Javier Olivares prepara su vuelta a la 1 tres años después del último capítulo de El Ministerio del Tiempo. Correspondiente al final de la cuarta temporada. Aquel se podía entender como un final definitivo. Pero tanto el propio Olivares como Televisión Española se mostraron abiertos a continuar con una quinta tanda de episodios. A principios de 2022, la cadena pública seguía con la misma idea, pero ya reconociendo la dificultad de llevarla a cabo. Meses más tarde, en octubre, el co-creador de la serie desveló en Bétele que la 1 había desechado la quinta temporada de El Ministerio a pesar de llevar lista un año. En esa misma entrevista advirtió de las dificultades para sacar adelante su serie sobre Juan Carlos I. Ahora, solo unos meses después de aquellas declaraciones, Javier Olivares prepara para la cadena pública una serie sobre la vida de Victoria Eugenia. El Ministerio del Tiempo